¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero... ...Bronze Saint... ...de los dos otros... ...hace muchos de ellos... ¡B-Baca! ¡Tienes... ¡Hyoga! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Eyoga! ¡Manyu y me cumple! ¡Yme un sueño de un sueño! ¡Es un sueño de un sueño de un sueño! ¡Suscríbete! ¡Es un sueño de un sueño, ¡Los míos no son... ...graciendo no es una palabra sin. Vamos, ese es mi cidne, loco Está un fire, ¿eh? Bueno, un fire no, porque es de hielo Pero, ¿sabes? Está a tope Digamos que está a tope Vamos, vamos ¡Scarlett Nidale! ¡Vamos! Vámonos, aunque te hubiera quitado un poquito, eh Vámonos, menos mal lo que me ha esquivado ahí Vámonos, mira, 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 mira ¡Diamond 2! Mira, esa es la que venga Está brutal eso Goatín ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos, ahí está. ¿Qué es esto? ¿Tendrá marido de fuerza o algo de eso, no? Como siempre. Hostia, 20, ojo, eh. Le tengo que hinchar. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lo que mete, loco. Mira, mira, este es el otro ataque. En la aurora. Aquí en tu cara. Te he cortado, pero como un puto, pero... ¡Diamondo! ¡Venga, chaval! ¿Qué es esto? 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 No, 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 no. ¿Qué es esto? 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 Quimbra. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Es verdad que es una verdadera Athena? ¿Es verdad que los demás... ¡Ah! Ahora, he estado en la tierra de la tierra de la tierra. Y luego, lo que se puede recuperar, el espíritu de la tierra de la tierra. ¿Por qué? No habéis contado una cosa, gente Que nos estamos enfrentando a los caballeros de oro Nosotros somos de bronce ¿Sabes lo que te quiero decir? Que sí, que son la polla y tienen muchísimo poder Y muchos de ellos están casi a la altura y tal Pero que nosotros son súper muy muy poderosos ¿Sabes? Por algo están ahí Templo de Sagitario Otra escenita, venga ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es el otro lemo? Tum, 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 tum Y ahora venían tres enfrentamientos Ojito, eh Que aquí hay chichilla también Tenemos Capricornio Acuario y Piscis Bueno, empezamos por este 12, 13, 14, ¿sabes? Con el dragóncete Venga Daros cuenta que estamos en el primer episodio Todavía del juego Que luego son todas las sagas O sea, queda mucho Como mola todo el rollo este De las armaduras y tal, gente ¿Qué? 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 ¡Venga Capricornio! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Te empalaré como un pollo! ¡Hizo el otro! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Está muy bien! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se reventa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos! ¡No le he podido meter la técnica! Bueno, ya la veremos más adelante. ¡El último dragón! Maestro, perdóname, la técnica secreta me la han cortado. ¿Saben? En Flamengo, lo siento. ¡Esa era! ¡La que hemos fallado! ¿Por qué? Atena es que no se puede combatir a los que se le descanse con paz en la paz. Atena, se le descanse a la pobreza, que se le descanse a la paz. Y si no se puede que la gente se le descanse con un niño que tiene una vida en la paz. a donde se están yendo tú, mira la cada vez están más alto, van a ir a la luna está flipando me recuerdo un poquito a Oliver y Benji cuando se tiraban en el aire un capítulo entero, ¿sabes? 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 piscis mola un montón, ¿eh? vamos a hacer piscis, gente me mola, me mola este, me mola no 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 me mola si me mola no me mola como la piscis mola me mola Pues creo que en el juego Hay 50 y pico personajes jugables Ojo, eh Un canteo, y de momento eso está mojado con 5 Para que os hagáis unidad todo lo que hay Vamos a empezar El opening Como siempre, por la carga Ahí estamos Mierda, loco Es rápido Rápido Nadia Joder, está brutal, loco Te voy a enseñar yo como se hace eso, anda Que veo que no tiene mucha idea, campeón Joder Vamos A ver, a ver, a ver, la verdad que las técnicas del notas este es molan un montón, eh O las cadenitas de los huevos El Christie's que me moló mucho, fue el de... el de Lost Canvas, me parecía brutal No quería usar los puños pero te voy a dar una de hostias Pero... No quería que me parecía que me parecía brutal Y por último, me parecía que me parecía brutal Y después, me parecía que me parecía brutal Y luego, me parecía brutal ¿Verdad? A ver, porque está chungo, eh Ya, coño, que paso Ya, coño, que paso ¿Verdad? 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 Coño, coño, que paso ahora, eh ¡Reventado! ¡Casi te hago perfect! Me lo he sacado el logro ese, ¿no? Me lo he sacado el logro ese, ¿no? ¿De 50% o no era este personaje? Ah, mira, lo he marcado, eh Ah, mira, lo he marcado, eh Pero del Tiri, además Tiene varios tipos de rosas Y cada una, pues eso Unas que envenenan, otras que no sé qué, ¿sabes? Si, esas son de las peores, las blancas Te la tira, empieza a cogerte la sangre Y cuando se pone roja, supuestamente te mata ¿Verdad? ¿Quién está ahí, las batasU? ¿Quién está ahí y cuando se pone acertado? ¿SE? ¿Quién está ahí, Carlos? Te loктapó ¡No! ¡Devrayon! Mamona, ha dicho mamona Yo lo prometo Me he peleado como un hombre Me he tomado el enemigo Así que... Me he llegado a poco a la paz Pues la vamos a ir dejando por aquí, ¿vale, gente? Está guapo, ¿eh? ¿Dónde vamos? Mirad por dónde vamos Y todo lo que queda todavía Aparte Echar un vistazo Estamos en el santuario Luego es Asgard Poseidón y Hades Todas las sagas Hasta que te cagas Esto está brutal Bueno, espero que os haya Voy a apoyar con el típico me gusta Lo de siempre, gente No hay nada